Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy veremos temas como estilizado, manejo de plancha, corte, también el tema del texturizado muy importante para que cuando en el momento de estilizar, el texturizado al bajar el volumen genere mucha, mucha forma. Así que hoy es una clase muy especial, así que espero que estén atentos hasta el final. Listo, para este corte que hemos realizado anteriormente es el corte en capas de 90 grados. Vamos a texturizar de tres formas. Tijera filo dulce con el peine, tijera entre secadora con peine y también con una herramienta que le voy a mostrar al final, ¿sí? Voy a agarrar franjas verticales, voy a elevar, pero lo que tengo que hacer es bajar el volumen y para eso, de manera paralela, la tijera con el cabello que está así elevado, voy a cortar paralelos. Eso lo voy a repetir en las secciones que necesite. Entonces, elevo y sigo bajando el volumen con la punta de la tijera paralelo. Parece que no corto nada, pero sí se corta. Algunas mechas se convierten en mechitas más cortas, pero el largo siempre se va a mantener. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vuelvo a agarrar la sección que necesito texturizar. Voy a elevarlo, según lo que dice el corte, en este caso 90 grados, y voy a elegir desde dónde voy a bajar el volumen. Corto esta parte, saco el cabello, cae, y ya no corto otra vez aquí, sino más arriba. Vuelvo a cortar y más arriba. Si yo quiero bajar volumen en esta zona, sería bueno, sería muy bueno que hagamos una división en U. Así, una división en U. Y esta división la separemos. De modo que yo puedo bajar el volumen en toda esta parte, y al momento que yo suelto la zona superior, ya no se van a ver los cabellos cortos o largos. Simplemente se va a ver como si no se hubiese texturizado, pero se va a sentir esa forma. Entonces, agarramos una extensión, y lo que yo voy a hacer es pegar el eraser así al cabello. Simplemente lo pego, y voy a comenzar a deslizar desde donde yo quiero cortar. Por ejemplo, desde los medios, y comienzo a deslizar, y llego hasta las puntas. Miren cómo se ha retirado todo esto. Sigo teniendo el largo, pero hemos bajado el volumen y cortado a la vez, y miren cómo queda de grueso a delgadito. Simplemente lo seccionas y ya está. Hago una sección. Ahí está. Listo. Una sección de oreja a zona de la nuca. Y toda la parte superior lo voy a separar con un ganchito. Voy a separar una sección delgada, que va a ser mi primera parte para poder plancharlo y darle forma. Vamos a agarrarlo así. Deslizamos poco a poco. Y volteamos la plancha hacia afuera. Otra vez. Secciono una porción de cabello. Plancho un poquito. Volteo la plancha. Deslizo. Y aquí ya giro la plancha. Para que también gire lo que son las puntas. Y ahí se van notando las puntitas. Miren cómo ya está que se notan lo que es las formas de los grados. Miren. Opción uno hacia afuera. Es una de las más comunes en realidad. ¿Sí? Ahí está. Vamos ahora a deslizarlo, pero hacia adentro. ¿Sí? A ver qué tal queda. Deslizamos hacia abajo. Deslizamos, deslizamos. Y hacemos la curva. Y listo. Curva. Miren. Secciono. Separo. Agarro la plancha. Deslizo. Y le doy la vueltita. Y le voy a hacer así para que... Ahí está. Ya dio la forma. ¿Se fijaron? Ahí se ven las capas poco a poco. Lo que no se notaba al momento de... O antes de utilizar esta herramienta en la plancha. Ve y no. Ayúdate con tu dedo meñique. De la mano que estás agarrando la plancha. Para que puedas peinar muy bien. Y das la vuelta. Así no. Si no volteas. En diagonal. Poco a poco. Ahí está. Se ven las capas con las puntas hacia adentro. Se ve natural. Luego tenemos esta opción 2 con las puntas hacia afuera. Miren. También se ve bonito. Y tenemos la opción 3 con los rizos. ¿Con cuál te gusta más? Opción 1. Puntas adentro. Opción 2. Puntas afuera. U opción 3. Rizos.